Hola, estamos aquí en Nueva Lengua con Carlos Díaz. Carlos es una de las personas que más sabe de café en Colombia y él ha producido para Nueva Lengua un café espectacular para nuestros estudiantes. Un café además con un empaque espectacular, con una válvula para el aroma, con unas características de taza muy especiales. Es un café que él les explicará en otro video en qué consiste. Pero quiero invitarlos a que conozcan Colombia, a que prueben este café. Carlos, ¿algún mensaje para nuestros estudiantes? Claro que sí. Invitamos a todos los jóvenes del mundo a que visiten a Colombia. Colombia es café. Y el café nuestro es reconocido mundialmente como el café suave más importante del mundo. Hemos seleccionado los mejores granos para que lo disfruten en casa. Que beban este café que además de estribular el día a día le permite lograr en su organismo efectos importantes tanto digestivos como cardiovasculares. El café es una bebida, de un buen café es una bebida muy necesaria en el día a día, en su actividad deportiva o en su actividad estudiantil o en sus áreas de trabajo. Este café se ha procesado bajo estrictos estándares de agricultura orgánica y sostenible que lo hacen además una excelente bebida. Colombia es café. Vengan a Nueva Lengua. Conozcan Colombia, aprendan español y disfruten de este viaje. Aquí los estaremos expresando. Bienvenidos.